Tengo muchos vinilos en la casa de mi mamá, pero una vez nos entraron a robar y nos robaron la bandeja. ¡Qué incómodo para el ladrón! Pero no había otra cosa en esa época. Claro, es verdad, es verdad. Porque yo he pasado por esa época de que nada más todo... Yo grabé un montón de vinilos porque no había otra cosa en esa época. Y nunca más compramos otra. Y después vinieron los CD. Entonces, está el Ken Brown, que cuando yo voy al lado de mi mamá, me escucho ahí. Cada tanto me pongo... Cuando voy casi siempre pongo. ¿Dónde vive ella? En Bursaco. ¿Y vos? En Almagro. O sea, ¿te vas ahí? ¿Y cómo es? ¿Te vas domingos? ¿Tenés alguna rutina? No, voy seguido. Voy seguido porque mis viejos son... Onda, pa' mi. Pa' mi mal. O sea, Andrea Benítez, ¿quién es eso? ¡Ah, mi hija! No, va a estar escuchando. Y si está escuchando, está con un pantalón mal y metida en la cama. Queda tranquila. No, eso mi vieja nunca. Pantalón. ¿Vos tampoco? Yo sí pantalón, pero no ese. Ah, ¿tu mamá nunca pantalón? Nunca. Y yo de esa escuela hay ropas que yo nunca voy a usar como ese pantalón horrible. Pero para, para, para. Te voy a hacer la del Fanta. ¿Vos me estás diciendo que tu mamá nunca usó un pantalón? Nunca. Pollera y zapatos, altos zapatos siempre. Toda la... Aún ahora en su decadencia, o sea, que ya no sabe qué ponerse, yo le cuido la imagen. ¿No tenés una imagen? Nunca tu mamá se puso un pantalón. No, por ahí se puso en los 70, en la época que estaba de moda y decidió no. No, pero vos, digamos, no era por ahí una época de mamá, digamos, ¿no? No, no, sí, de mamá. Pero... Rema. Claro, es verdad, es verdad. Pero... Yo he nacido en 1962. Bueno, una pequeña de ocho años. Se separaron, ¿viste? Yo ya era consciente. ¿Lloraste? ¿Lloraste? Yo lloré. ¿Tení que gritar por qué? ¿Por qué si ahora me empezó a gustar, se separó?